¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Sean todas y todos bienvenidos a su programa Ventana Electoral. A nombre del Instituto Electoral del Estado de Colima les doy la más cordial bienvenida. Ya estamos en la décima edición de este programa. Recuerden que es un espacio donde podemos platicar, reflexionar, analizar diferentes temas en materia político-electoral, de derechos humanos y de derechos de la ciudadanía, político-electorales principalmente. Como bien saben, ya está el proceso electoral local y federal, en este caso concurrente, 2023-2024 en marcha, y diferentes actividades se han venido realizando alrededor de este proceso. Entre ellas, bueno, tenemos ya por ahí abiertas algunas convocatorias, como la de personal operativo del PREP. Y precisamente este día nos acompaña la maestra Arlen Alejandra Martínez Fuentes. Ella es consejera electoral y es presidenta de la Comisión Temporal de Seguimiento a la Implementación y Operación del PREP, el programa de resultados electorales preliminares. Bienvenida, consejera. Gracias, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Y la ciudadanía ya tiene un poco familiarizado este término del PREP, pero bueno, qué mejor que usted nos pueda platicar en qué consiste el PREP, por favor. ¿Qué es el PREP? Sí, bueno, por sus siglas, el PREP es el Programa de Resultados Electorales Preliminares. Es un sistema, es una herramienta con la que se cuenta para que el día de la jornada electoral haya certeza acerca de los resultados de la votación. El PREP, entonces, podremos nosotros como ciudadanía conocer resultados preliminares ese día de la elección, ¿verdad? Así es, sí es muy importante aclarar que son resultados preliminares. Los resultados oficiales los tendremos una vez que transcurra el cómputo de las elecciones, que estarán sucediendo después de la jornada, el día 9 y el 13 de junio. Perfecto, y para eso, como bien saben, el Instituto Electoral del Estado de Colima es quien realiza las elecciones, pero qué mejor que lo haga de la mano de la ciudadanía. Y para eso, por ahí, consejera, está abierta una convocatoria para contratación de personal, ¿es así? Así es, hay una convocatoria abierta para la contratación del personal operativo del PREP. En este caso, es el personal que estará haciendo la captura, la verificación y, pues, de las actas, que son las que alimentan el sistema del PREP. En este caso, la convocatoria está abierta para recibir sus solicitudes del 18 de marzo al 29 de marzo. Podrán hacerlo a través de las oficinas municipales, de los consejos municipales en cada cabecera, así como en el Consejo General y por internet pueden enviar también sus solicitudes. Perfecto, ¿algunos requisitos para las y los interesados? Ser ciudadano mexicano, tener credencial para votar vigente, tener estudios de bachillerato, entre otros, pero también es importante que tengan la disponibilidad de tiempo porque se van a hacer simulacros para el PREP y estos simulacros son en día domingo. Mencionaba alguna de las funciones, verificaciones, esto, ¿cuáles son las funciones de estas personas que estarían laborando? Sí, en cada uno de los consejos municipales se instala un centro de acopio de datos, de acopio y transmisión de datos. Ahí es en esta área en donde se encuentra el personal operativo del PREP. Hay una figura de coordinador y hay figuras de capturistas, que son las que se van a estar contratando, y esa es justamente su función, recoger el acta que viene por fuera del paquete electoral, el acta que es para el PREP, y con este acta de escrutinio y cómputo, cargar el sistema, capturar los datos para que puedan estar visibles a la ciudadanía. Perfecto, ya lo sabe, y además de estar colaborando, contribuyendo en la consolidación de nuestra democracia, hay por ahí una remuneración económica, ¿es así? Sí, así es. Te decía que son dos figuras, capturista y coordinador. Para el caso de los coordinadores, la remuneración es de $14,545 pesos menos impuestos. La contratación es del 20 de abril al 14 de junio. Y para los capturistas, su contratación sería del 29 de abril al 14 de junio, con un sueldo de $10,750 menos impuestos. Y dentro de los requisitos, ¿cuáles nos mencionaba? Ser ciudadano mexicano, contar con previsión para votar, no tener más de 60 años al día de la designación, tener disponibilidad de tiempo, estudios de bachillerato, entre otros. Te pueden consultar en la página del instituto www.ieecolima.org y en los teléfonos de la institución, en cada uno de los consejos municipales, los teléfonos son 312-0680 y 314-1233. Ya lo sabe, está abierta la convocatoria, cierra el 29 de marzo. Así es de que no lo dude, inscríbase, regístrese, puede consultar, como ya lo dijo la consejera electoral, más información en nuestra página. Y qué mejor que contribuir con la democracia, porque además es el derecho ciudadano de todas y todos, estar por ahí laborando o trabajando a favor de ella. Por cierto, también, consejera, está por ahí abierta otra convocatoria de observadores electorales. Sí, así es. Esta cierra el 7 de mayo. También, para mayor información, podrán consultar en la página, en las redes del instituto. Como sabemos, los observadores electorales son personas que están facultadas por ley para hacer la observación en el día de la jornada de la votación en las casillas, así como de las sesiones especiales que se llevan a cabo en las juntas distritales y en los consejos municipales. Por lo tanto, también es una oportunidad para vivir de cerca el proceso electoral desde la óptica de un observador. Ya lo sabe, recuerde, entre todas y todos hacemos la elección y también contribuimos a nuestra democracia. Dos convocatorias que ya nos habló la consejera electoral, Arlen Alejandra, al respecto. Y pues ya estén ustedes, registrarse y esperemos que haya gran participación por parte de todas y todos. Consejera, muchísimas gracias por haber estado este momento con nosotros. Gracias, Enrique. Ahora, si me permiten, vamos a un corte y regresamos. En este proceso electoral 2023-2024, participa como observadora o observador electoral. Atestigua todos los actos de preparación y desarrollo de las elecciones del domingo 2 de junio. Vienes hasta el 7 de mayo para acreditarte. Consulta la información en nuestras redes sociales, página web, o visita cualquiera de los 10 consejos municipales electorales. Porque en 2024 votar me incluye. Tu voto es poder. Ejércelo. Instituto Electoral del Estado de Colima. En estas elecciones del domingo 2 de junio, además de votar por la presidencia de la República Mexicana, senadurías y diputaciones federales, también elegiremos cargos locales, de ellos 16 diputaciones de mayoría relativa y 9 diputaciones de representación proporcional. Además, se elegirán 10 planillas de ayuntamientos, de las cuales serán 10 sindicaturas y 94 regidurías, conformadas por 50 de mayoría relativa y 44 de representación proporcional. En total se renovarán 139 cargos locales. Infórmate y conoce bien las propuestas de las y los candidatos. Haz valer tus derechos. Este domingo 2 de junio, ejerce tu voto. Votar me incluye. Instituto Electoral del Estado de Colima. Muchas gracias, Víctor. Un gusto estar aquí nuevamente y pues gusto de saludar al auditorio que nos acompaña. Gracias, consejero. Y entrando de lleno precisamente en esta convocatoria, es para la contratación de supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales. ¿Es así? Efectivamente, a partir del día 8 de marzo se lanzó la convocatoria para el reclutamiento de personas que aspiran a ser supervisoras, supervisores electorales locales y capacitadoras, capacitadores asistentes electorales locales, es decir, las figuras que nos apoyarán en las tareas de asistencia electoral de cara a la jornada electoral del día 2 de junio y que son figura espejo de sus pares federales. ¿Está abierta la convocatoria? ¿Cuándo cierra? Y además, ¿cuáles son los requisitos para participar? Sí, la convocatoria se lanzó lo que es el día 8 de marzo y va a estar abierta hasta el día 6 de abril de este año, es decir, el sábado de semana de Pascua. Entonces, todavía tenemos un plazo razonable para recibir todas las solicitudes de las personas que estén interesadas. Pues los requisitos son realmente los básicos, el acta de nacimiento, la credencial para votar vigente, lo que es comprobante de domicilio. En el caso del comprobante de estudios, por ejemplo, estamos aceptando personas desde nivel secundaria, entonces lo que es nivel secundaria y preparatoria necesitamos su certificado, no tira de materias y para lo que es nivel superior y posgrado pueden presentar su título y o su cédula. Entonces, también viene lo que es el RFC a través de la constancia de situación fiscal y la CURP, que es muy accesible para nosotros, así como fotografías tamaño infantil, la propia solicitud de la persona interesada y una carta declaratoria donde se comprometen a decir verdad de que, pues por ejemplo, no son personas de un partido político, que no manejan programas sociales, que no han participado, por ejemplo, la elección pasada como representantes de partido político en las casillas, esas situaciones para tratar de guardar la neutralidad y la certeza de que quienes nos apoyan pues no tienen vínculos con los partidos políticos. ¿Y alguna de las funciones que estarían realizando estas personas? Mira, como te decía, son dos figuras, supervisoras y capacitadoras. Entonces, lo que son los supervisores, pues van a estar coordinando, supervisando las tareas que van a realizar las y los CAES, los capacitadores que les llamamos. Entonces, ellos van a tener pues un número determinado de CAES a su mando y van a estar apoyándolos, supervisando, orientándolos para que puedan realizar sus tareas. También van a participar de manera paralela con su supervisor o supervisora federal para realizar algunas tareas, por ejemplo, lo que es la colocación de los encartes, que es la lista donde vienen las casillas, dónde se van a instalar y quiénes van a ser los funcionarios que van a estar ahí. También lo que es el día de la jornada electoral, pues ambas figuras van a estar apoyando a los funcionarios de mesa directiva de casilla. Los CAES desde el mes previo van a estar apoyando a sus pares federales a lo que son los simulacros y las prácticas de la jornada electoral, porque recordemos, la ciudadanía pues no es experta realmente en temas electorales. Entonces, a pesar de que se les da la capacitación, se trata de que sea de la mejor manera posible que adquieran la mayor cantidad de conocimientos, pues el día de la jornada puede que se nos olvide algún detallito como el llenado de actos, cómo es un procedimiento. Entonces, nuestras supervisoras y supervisores electorales van a estar junto con los CAES apoyando a los funcionarios de mesa directiva de casilla. Al terminar la votación, lo que es supervisar el llenado de actas, la integración del paquete electoral y también una vez que cierra la casilla, se arma el paquete y se entrega a los consejos municipales electorales para que posteriormente se realicen los cómputos, ahí también participan, que es donde verificamos que los resultados sean correctos y en dado caso, si algún paquete, algún acta pues tenga inconsistencias, se hace el recuento de los votos, obviamente con presencia de los partidos políticos y se hace ya lo que es la emisión de los resultados finales. Entonces, en todas esas actividades y pues lo que se vaya presentando también es lo que nos van a estar apoyando estas figuras. Pues muy interesante y muy importante la labor que estaría realizando la ciudadanía en este aspecto. Muchas gracias, consejero. Y si nos permiten, justamente para ampliar esta información, vamos a ver el siguiente spot. En el Instituto Electoral del Estado de Colima buscamos a todas las y los ciudadanos que deseen colaborar con nosotros en este proceso electoral 2023-2024. Puedes participar como supervisora o supervisor electoral local o como capacitadora o capacitador asistente electoral local. Si te interesa una de estas labores, podrás consultar la convocatoria en www.ieecolima.org.mx Regístrate del 8 de marzo al 6 de abril del 2024. Tu participación tendrá remuneración. En 2024, votarme incluye. Tu voto es poder. Ejércelo. Instituto Electoral del Estado de Colima Regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con el licenciado Martín Dueñas, el ex consejero electoral. Y justamente estamos en proceso electoral ya desde varios meses atrás y vienen avanzando diferentes actividades. Por ahí está ya fue lo que la revisión de la instalación de casillas. ¿Cuál fue el procedimiento? ¿Cómo se llama, consejero? Por favor, que nos platique al respecto. Efectivamente, Víctor. Se realizaron ya dos recorridos de verificación de casillas. Es decir, el Instituto Nacional Electoral, el INE, tiene la facultad de proponer dónde se van a instalar las casillas. Pero primero hay que hacer un recorrido para que las instalaciones de estos edificios cuenten con las condiciones necesarias de accesibilidad. ver si los espacios son lo suficientemente grandes, ventilados, con luz, para que se puedan realizar las selecciones de la mejor manera posible. Entonces, ya se realizaron los dos recorridos de verificación en todo el Estado, supervisados por el Instituto Nacional Electoral y con acompañamiento del Instituto Electoral del Estado. Entonces, a partir de esta, ahora lo que viene es la aprobación ya como tal de los lugares donde van a estar instaladas las casillas a lo largo y ancho de nuestro Estado. Ya se aprobaron lo que son las casillas extraordinarias y las especiales. Recordemos que hay casillas especiales en ciertos puntos para personas que no se encuentran en su sección, no se encuentran en su municipio o incluso no se encuentran en su Estado y en esas casillas pueden ejercer su derecho al voto. Y faltan lo que son las casillas básicas y contiguas que estarán aprobándose en días próximos. Y ahora sí ya estaríamos en condiciones de tener el número exacto de casillas, aunque la proyección para este año son 1.034 alrededor, a lo largo y ancho de toda la entidad. En comparación con las 979 casillas que se instalaron en el proceso electoral del 2020-2021. Pues sí que van avanzadas ya las tareas de cara a las elecciones del 2 de junio. Y vienen también por ahí los registros de candidaturas. Sí, ahora sí que son diversas tareas las que se están realizando. También del 1 de abril al 4 de ese mismo mes se van a estar recibiendo lo que son las solicitudes de registro de los diferentes partidos políticos, coaliciones y de hecho ya se aprobaron también las candidaturas independientes. Entonces van a estar entregando su documentación, sus solicitudes, para el caso de las diputaciones locales en las instalaciones del Consejo General aquí en Avenida Rey Polimán 380. Y para las planillas de los diferentes ayuntamientos, vamos a estar recibiendo en los consejos municipales de cada una de las demarcaciones del Estado. Pues muy interesante. Vamos a estar pendientes de esta actividad y de todas las que vienen. Muchas gracias, licenciado Martín Dueñas. Muchas gracias, Víctor. Un gusto estar aquí. Gracias. Y también a ustedes le invitamos a que esté pendiente a través de nuestras redes sociales, de la página del Instituto, www.ieecolima.org.mx, ya que participe. Por ahí ya platicamos en este programa de diferentes convocatorias. Le invitamos a que se prepare. Próximamente vienen las campañas, vienen otras actividades. Y no se olvide, el 2 de junio, votar. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta luego. El Instituto Electoral del Estado de Colima, de la mano de la ciudadanía y de NIME, trabajamos intensamente en la preparación de las próximas elecciones. Estamos atentas y atentos para atender las inquietudes político-electorales de las y los ciudadanos. Además, monitoreamos los medios de comunicación para cuidar los tiempos y el tratamiento que se le haga en la información, vigilando la equidad en la contienda. Preparamos el material didáctico para la capacitación electoral de las y los funcionarios de casilla que se encargarán de recibir, clasificar, contar y registrar los votos. Y promovemos la participación de la ciudadanía. Te invitamos a participar en las diferentes actividades del proceso electoral local 213-224. Y el domingo 2 de junio te esperamos en las casillas para votar. En la Secretaría Ejecutiva, atendemos todos los requerimientos de los partidos políticos. Siguiente segura y seguro de que este 2 de junio podrás acudir a tu casilla y tu voto será respetado. En la Dirección de Sistemas, estamos trabajando en el PREP para que puedas consultar los resultados de manera preliminar el mismo día de la jornada electoral. Desde aquí, diseñamos la documentación, papelería, boletas, para que puedas emitir tu voto por las candidaturas de diputaciones locales y ayuntamiento. En el Instituto Electoral del Estado, se trabaja para fortalecer los derechos políticos y electorales de las mujeres, juventudes, personas de la diversidad sexual, personas con discapacidad, personas pertenecientes a las comunidades indígenas y afromexicanas. Con nuestro trabajo y tu participación, consolidamos la desgracia. Este 2 de junio, vota, Instituto Electoral del Estado de Colima. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal. Gracias por ver el video.